Hola a todo el mundo, soy Q-Team, bienvenidos a un breve vídeo, un breve vídeo que quiero proponer un pequeño concurso. Me voy a empezar diciendo cuál va a ser el premio y el premio va a ser pues esta Storkast pintada por mí dedicada a quien gane el curso, se la enviaré a su casa. Por cierto, para participar pues habrá que ser de España por eso de facilitar los envíos porque ahí es más difícil enviarlo a otros sitios. Podréis elegir el esquema de color que queráis de los que vienen en el tomo de batalla de los Storkar Eternal, de las Storkhoff que más os guste, de los del tomo de batalla. Pues la pintaré y la dedicaré al ganador y se la enviaré en cuanto la tenga. Y bueno, ¿en qué va a consistir el concurso? Pues el concurso va a ser encontrar, muchos habéis preguntado sobre la última encuesta que hicimos sobre una susodicha caca, pues aquí está. Esta es la caca y bueno, los que habréis visto el vídeo primero y segundo de los que empecé a subir al canal, pues sabréis lo que es. Simplemente pues esta caca yo la escondo en un sitio del campo de batalla en todos los informes, está escondida. Entonces, el concurso va a consistir en encontrar la caca, en decirme las localizaciones de los quince primeros vídeos. Los vídeos tienen un numerito, después de poner hechos sin mar, están numerados y eso es un número de control que uso yo pues para organizarme. Entonces, pues los vídeos del uno al quince son los que tenéis que encontrar la caca. Lo que tenéis que hacer es seguirme en Instagram, ir al Instagram, darle a seguir y por Instagram enviarme un mensaje privado cuando tengáis las quince localizaciones, con el minuto en el que la habéis visto y el lugar donde se encuentra la caca. Entre todos los acertantes, pues sortearé la miniatura de Storkast pintada por mí y dedicada y daré más o menos desde el día de que se publica este vídeo un mes para encontrar las quince cacas. Quien ya las tenga, pues mira, pues eso que se lleva y si le quedan pocas, pues menos vídeos que tiene que ver. Así que, bueno, simplemente una cosa graciosilla, un juego, un juego para quien quiera participar, pues que se divierta y pues se lleva una una Storkast por medio, pues nada. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que participéis y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!